Nos encontramos con Adrián Justino, el capitán de Die Strong. Es Adrián, se viene un partido muy importante este fin de semana primero, el torneo boliviano, Bilzerman, como está tal vez la mentalidad precisamente para este clásico nacional. ¿Qué tal Katia? Un gusto saludarlos ahí en estudio también. Contentos ya, ya tranquilos, enfocados en lo que va a ser el día domingo, un partido importantísimo por el cual nos toca encarar, un partido que tiene todos los condimentos para hacer una linda tarde de fútbol. Con un equipo que viene haciendo bien las cosas, que viene siendo uno de los mejores visitantes del torneo. Y nada, con nosotros, con lo nuestro, que queremos sacar los tres puntos, queremos seguir siendo protagonistas en el torneo. Y obviamente necesitamos de los tres puntos y llegar de la mejor manera anímica al día miércoles. Mariana, Eric, Enrique, Adrián los está escuchando para las preguntas pertinentes. Gracias Katia, qué gusto Adrián, saludarte en Icarauco. Estamos en Vamos Ya, la revista de Tigo Sport. Por contarnos cuánto les ha golpeado estas dos derrotas recientes, frente a Libertad, frente a Lugar Ready, qué ha generado en ustedes, cómo lo han tomado. Contanos, Eberián, qué gusto. Qué gusto saludarte igualmente, Eric. No, tranquilos. Obviamente que en su momento el grupo lo sintió. Duele, duele perder después de venir haciendo bien las cosas, duele perder. Pero siempre creo que yo rescaté al rival, rescaté el trabajo que hizo el rival. Fueron partidos que no salieron bien las cosas, eso es parte del fútbol. Nada, ahora creo que también el fútbol tiene este tipo de cosas, que te da la revancha a la vuelta de la esquina. Y bueno, nosotros tenemos una importantísima este domingo. Y bueno, creo que el grupo también está consciente de eso. Adrián, ¿cómo te va? Un gusto saludarte, Mariana, desde el estudio. Gracias por tu tiempo. Adrián, pese a dos derrotas que seguro, como vos decís, nos significaron algo en lo anímico, continúan líderes a solo dos puntos de diferencia. Está más abajo Nacional Potosí. Claramente, vos lo decías, partido importante que tienen el fin de semana, pero partido importante también que tienen en Copa Libertadores tres días después. ¿Se lo ve igual de esa manera o directamente van primero enfocados en el partido que tienen fin de semana y luego pensar en la Libertadores o tienen la cabeza en los dos torneos? Bueno, buenas tardes, Mariana. Sí, es como te digo, se nos vienen partidos importantísimos, que el grupo lo sabe, pero yo soy un convencido de que tenemos que ir paso por paso. El primero es el día domingo contra Wilstermann. Como te digo, si queremos seguir siendo protagonistas en el torneo, si queremos seguir siendo punteros del torneo, tenemos que seguir haciendo bien las cosas, ya que el segundo está cerca y nada, en lo anímico le va a venir también muy bien al grupo para encarar el partido de Copa Libertadores, que también nos jugamos la vida. Así que creo que es ir por pasos, el primero es el día domingo y bueno, seguramente después nos tocará enfocarnos en lo que va a ser el Sporting Cristal. Por supuesto que sí. Adrián, qué gusto saludarte. Enrique Cochacá, desde el estudio de Vamos Ya. Adrián, ¿cómo estás en lo físico tomando en cuenta esta seguidilla y partidos que tenemos? ¿Estás al 100%? ¿Estás completo para poder llegar a los dos encuentros? Sí, sí, estamos bien. Estamos bien, más allá de lo personal, el grupo está bien. La verdad que obviamente estos partidos maratónicos que nos tocó jugar durante todo este tiempo te afectan en lo físico, pero también hay un grupo y un plantel creo que grande, que tenemos varias variantes en todas las líneas y seguramente el profe tiene esa tranquilidad de que también hay jugadores frescos que si les toca van a estar y lo van a hacer de la mejor manera. Bueno, Adrián, tema selección también está ahí, esperando una convocatoria. ¿Cómo es el tema? También hay un receso a ustedes. ¿Cómo los toman todo esto? ¿Les sirve? ¿Les da un respiro ante esta seguidilla de partidos que han tenido? Sí, sí, seguro que en lo físico te va a venir bien, ¿no? Este parate te va a venir bien para que también el profe pueda trabajar con más tiempo, ¿no? Y con mucha más anticipación los partidos y tratar de llegar de la mejor manera en lo táctico y en lo físico. Y bueno, sobre la selección uno como jugador siempre quiere estar, uno trabaja para eso, uno se prepara para eso y bueno, si le toca estar a uno siempre trata de llegar de la mejor manera también. Bien, perfecto. ¿Todavía no te han llamado, no hay alguna comunicación en stand-by? ¿A la espera, Adrián? ¿O esa sonrisita me dice algo? No, no hay nada todavía, no hay nada. Hay que esperar, hay que esperar. Hay que pensar en el míster, claro, que me lo está distrayendo a mi capital, hermano. No, está bien, está bien, está bien. ¿Qué pasa? Ahí también hay el chipsito. A ver, esperemos. Adrián, gracias por el tiempo que dispensas con nosotros. Sabemos que hemos cortado un poquito de repente de la jornada, los retinos que ustedes tenían para poder conversar con otros, así que muchas gracias. Gracias, todo lo mejor para el día domingo. Les mando un abrazo grande desde el estudio. No, al contrario, gracias a ustedes. Contento por haber, bueno, compartido un momento con ustedes y nada, esperemos que, bueno, el equipo siga yendo para arriba, siga atravesando por este buen momento y bueno, que sigan saliendo bien las cosas. Gracias.